El pueblo se va a levantar, seguro, publicidad, así tiráis todo un poco de dinero, no a la vergüenza, Dios mío. Como una de mis nietas, le pase algo, lo juro ante Dios, meto fuego al ayuntamiento, porque ya es el último ya que puedo cruzar, ¿vale? Que son cinco menores, y tienen bronquitos, en el puto campo tirado, todo lleno de rata. Como le pase algo a un de mis nietas, lo juro ante Dios, no sé qué lo que sé, matar a alguien ya. La lucha de clase se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo, a reafirmar su posición combativa, y a reemprender con más fuerza que nunca, la lucha sin cuantel, contra las clases patronales, contra los enemigos del pueblo. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia.